Piñe es un festival, música junto al bar ¡Gracias por ver! Al fin podré comerme de tus lágrimas Al fin podré reírme con tus risas violentas Me sorriré Al fin creeré que puedes controlar tu paz Seguro que aquí le creeré Creeré que puedes sonrírme So here will descend I am my own serenidad Siempre creeré que puedes controlar tu paz Seguro que aquí le creeré Creeré que puedes salvarme Sonrear Puedes ser mi alma Seguro que tú Puedes ser mi alma Puedes ser mi alma Seguro que tú Puedes ser mi alma 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 El final de mis caminos, decido, decido. Ciebras míos, línea de mil caminos, ha sido, ha sido la línea de mil caminos.